Me llamo David, David Marugán. Soy profesor, soy antiguo alumno del mismo colegio donde doy clase, los Salesianos de Atocha. Pertenezco al movimiento juvenil salesiano desde siempre. Tuve mi paréntesis de la universidad, centrado en mis estudios, trabajando en mis ratos libres porque mi objetivo era seguir formándome y mi objetivo era ir a Inglaterra. Luego a la vuelta, Dios me volvió a llamar y me llevó al mismo sitio. Concluida la carrera, me pedían el título, es muy curioso, me pedían el título de BUP y COU y no lo había entregado en la universidad, lo tenía que haber hecho, pero bueno, llámese despiste o llámese caminos de Dios. Volví al colegio y curiosamente hacía falta un profesor de inglés y ahí volví a entrar y nada más entrar, inmersión, inmersión total en la vida diaria de un cristiano. Soy coordinador de pastoral con mi compañera María Luisa, que además de gran compañera es una gran amiga. ¿Cómo comienza un día normal en mi sección? Con prisas. Arrancamos, comenzamos a las 8.25 y a eso de las 9.12 ya se me ve corriendo por las escaleras para ir a Megafonía a dar mis buenos días. Es un periodo de 10, 12, 15 minutos en el que intentamos dar una noticia, hablar de una noticia, hablar de un tiempo litúrgico, de un santo, de una figura, engañar a algún profesor para que dé su testimonio a través de las ondas, lo llamamos radio pastoral, involucramos a los chavales, hay dos días que realizan ellos los buenos días, con ayuda, con orientación, lo elaboran ellos, felicitan a sus compañeros los cumpleaños, organizamos un torneo, lo llamamos torneo anti-ganchito, para que cambien sus hábitos no saludables de comida basura por comida más sana y hacer ejercicio, en el que jugamos deportes no muy tradicionales, sino divertidos, en el que lo importante es participar y pasárselo bien, y eso durante los recreos. Posteriormente, durante todo el mes, está programada toda la pastoral, trabajamos muy a conciencia los tiempos litúrgicos, los explicamos, intentamos tener una celebración, al menos una celebración cada evaluación, en realidad hay una eucaristía cada evaluación, y nuestro objetivo es acercar más este sacramento a los chicos. Dentro del movimiento juvenil salesiano es muy amplio, desde el deporte también, porque se ayuda mucho a los chicos haciendo deporte, los valores que tiene este, de trabajar en equipo, de tú eres pieza fundamental, aunque te toque estar en el banquillo, tienes que animar, cuando estés jugando tienes que animar dentro, tienes que dar todo lo tuyo, porque tu parte también es importante para los demás. Hubo un salesiano, cambiando de tema, me voy hacia el mundo de las misiones, que desde pequeñito, desde que entré yo en el cole, con seis años entra en primero, yo creo, siempre venía a vernos, y a hablarnos de las misiones, de lo que es un misionero salesiano, y yo siempre he tenido la llamada de ser salesiano, de ser sacerdote, pero siempre de ser misionero, de ayudar, de ayudar al necesitado. Entonces siempre me picaba la curiosidad de qué sería, qué sería, cómo se vive, qué es eso de estar ahí. Me brindaron la oportunidad, no dije que no, no me lo pensé. Luego cuando supe la cantidad de vacunas que me tenía que poner, pues seguí pensando lo mismo. Dije, tengo que probarlo, y tengo que saber, y tengo que tener esta experiencia. Me formé, te tienes que formar, tienes que ver lo que es la realidad, tienes que ver que un misionero no es un Papa Noel que va a regalar, sino que va a meterse en el mismo río en el que están, los que están allí esperándote, y no tienes que dar regalos, sino tienes que darte, y estar en su dinámica, en su día a día, y formar parte de ella. No se puede ir en plan, soy el salvador, no. Y tuve una gran experiencia en un pueblecito que se llama Amparáes, que está en las cumbres de los Andes, en la zona de Cusco, más arriba del Valle Sagrado de los Incas, y tuve la fortuna de tener como compañero a un salesiano inca, que me llevó a visitar diferentes comunidades, en el que no hablaban español, hablaban quechua, que la gente conoce quechua por la marca del Decathlon, pero es una lengua milenaria, y tuve la fortuna de conocer la realidad de allí, y sigo ayudándoles, sin ir, porque se puede ayudar también desde aquí, formando a voluntarios, creando una semana, a raíz de aquel voluntariado, se ha retomado la Semana del Domisal, que es el Domingo Misioneros Salesiano, durante toda una semana se trabaja con los chicos, a nivel de buenos días, a nivel de tutoría, de celebraciones también, para ese domingo en el que se recuerda a los misioneros salesianos, que son muchísimos. Fue uno de los grandes sueños también de Don Bosco, que era el extender su Turín, del siglo XIX, al resto del mundo. Comenzó por la Patagonia, también es un sitio bastante complicado, y tuve la suerte de probarlo, y de seguir en ello. La nueva evangelización es un término, pero yo creo que es retomar verdaderamente, el mensaje de Jesús, el mensaje del Evangelio. ¿Qué mejor mensaje puede haber que el del Evangelio? Tengo amigos de diferentes ideologías, y yo les digo, pero es que no quieres oírme, no quieres oír lo que te estoy diciendo, te niegas a oírlo, pero es que no puede haber otro mensaje más perfecto que este. Es el de amor, el de amar a los demás, el saber que hay un Dios bueno, que te quiere y te perdona, y te dice y te recuerda, que eres único, genuino, singular, particular, tú eres tú y no hay nadie más como tú, porque te ha creado Él. Y sí, y después de esto hay una gran vida, la vida eterna. Entonces, pues yo creo que no hay mejor mensaje que el del Evangelio. Lo intento llevar a la práctica, soy ser humano, fallo, fallo mucho, y se intenta poner remedio de continuo. De continuo. He vivido siempre bajo la figura romántica de Don Bosco, de San Juan Bosco, y la verdad que siempre le tengo en cuenta, porque él lidió con chavales mucho más difíciles que con los que lidio yo, porque hablamos de un siglo XIX, plena revolución industrial, Italia, plena independencia del norte de Italia, unificación, mucho lío, mucho hambre, y menos medios para ayudar. No existían las ONGs, aunque recuerdo que la ONG más antigua es la Iglesia. Sí que me vienen chavales difíciles, que solamente quieren ser escuchados, que se les mire, que se les acompañe, que se brome con ellos, y que se les oriente, y que se esté pendiente, no solamente un ratito hoy, sino, oye, dentro de una semana te voy a coger, sin decírselo, pero tú sabes que tienes una responsabilidad con los chicos, y la mejor manera de acercarles Dios a ellos es acercarles primero ellos a Dios, porque haciendo ese camino ya está casi todo hecho, recordarles lo que valen, lo bueno de ellos, y sigo la filosofía de Don Bosco, la palabra al oído, y terminar siempre con siempre amigos. Se puede reprimir, claro que se regaña, yo soy muy gruñón, pero no me voy de ninguna discusión con ningún alumno, sin decirle lo que vale. Si quieres participar en el siguiente programa de Echad las Redes, contando tu testimonio de apostolado y evangelización, visita la página web www.eucamami.org para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!